Muchachita linda Que me llame pantera, que me llame pantera Yo no le como a nadie Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Desde que la vi me enamoré de ella Desde que la vi me enamoré de ella Por eso me la llevé, escotilla de su abuela Porque no le como a nadie Que me llame pantera, que me llame pantera Yo no le como a nadie Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá No lo quitaste Má, ay mamá, ay mamá, ay mamá Saló la máquina Me gusta venir con un amor Viviremos bien hasta que tú quieras Viviremos bien hasta que tú quieras Hasta que no se aparezca Esa loca de tu abuela Porque no le como a nadie Que me llame pantera, que me llame pantera Yo no le como a nadie Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá ¿Qué te hace, qué te hace, qué te hace, qué te hace Oye cómo suena la receta, J.P.? Música Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Música Benitaluna Acuenta mi Música Si esto es Canta solidad Sin hacer Sin hacer Un ser de baño, mi amor Música 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 Música